todavía no se acaban los troncos amigos las puras orillas quedan pero no quieren tan verdes se les dificulta a los hijos de la panza para este encuentre más leña para echarles para ver que pues ya en medio como pueden ver ya en medio ya no tiene nada del tronco ya quedó este hondo pero las orillas todavía hay partes que están picudas como un ejemplo como aquel me todavía sale la punta para arriba y no es bueno eso porque todavía sale de mucho para arriba al no ver más pero yo pienso que la voy a tener que dejar así cortarlo con un serrucho pero ya que le estoy poniendo leña y acá tenemos que tenemos el otro también está haciendo un chicharrón este sí es más duro este que está aquí es más durísimo le dejo brazos encima de cuenta que ese cemento no le hace nada creo que el segmento todavía le entra más en la lumbre que es el tronco ese sí está súper duro no le hace nada a la lumbre este ya no más son dos orillitas esta de este lado y la otra esta de aquí ya nomás le escarbo poquito y con un tronco que le eche por ahí y se la echa pero los otros están más grandes más hondos más gruesos por eso si se le está dificultando hasta la lumbre quemarlos ya vamos a ver cómo va a seguir el otro si se acabó el que tenemos por este lado este si se acabó mire si ya quedó hondura este si ya quedó al nivel que ya no no estorba le corte las puntas con el serrucho y este si está bien bruto este si es una es una roca este no le hace nada a la lumbre mire necio dirá si tú eres necio yo me pongo más necio y ya lo escarbe bien y nada miren ahí ahí jodela ya le metí lumbre por todos lados y nomás no quiere mire está como no sé cómo está este tiene hartos pedazos con tierra yo creo que es la tierra la que no lo deja quemarse bien por eso estoy poniendo por la orilla mañana le voy a limpiar bien con el pico porque me acabo de comprar apenas un pico para limpiarle bien todas estas orillas porque yo pienso que es por la tierra que no le no le llega bien la lumbre pero si no se quema bien ahorita mañana le voy a tener que picar con el pico limpiarle bien la tierra el chiste es de que lo vamos a tratar de emparejar porque ya no es mucho ya no es mucho lo que hay que hay que acabar con las puras orillas mínimo ya que quede con un ejemplo que quede como aquí ya quiere como ahí ya ya está ya pasa por eso le vengo quemando las orillas para que ella si además no poderse pues ya puede quedar así pero miren esta parte es bien necio y no quiere no quiere y no quiere y no quiere por más que leña el lecho lo mismo que no quiere el ingrato hasta le vamos a meter más lumbre a ver qué hace a ver mañana como amanece ahí lo vamos a llevar despacito despacito porque no quiere ni región y despacio el ingrato miren nomás ahora el varito no me está acompañando pero este ya le puse también por encima era que por este lado también ya le puse le puse por ahí para ver si le llegamos por este lado porque también tiene una raíz muy encima y no quiere pero poco a poco lo vamos a ir terminando esa punta es la que no le digo que no quiere y está al no ver más y aquí lo agarro con el cerrucho para abajo y me lo voy a escabechar pero vamos a tratar de que salga todo ya bien porque ya necesito emparejar aquí antes de que nos den luz verde de emparejar con cerrar el canal por este lado ya necesito tener esta parte más o menos parejona para agarrar un poquito de nivel ya que lo demás el tema trabajo lo vamos a hacer con la máquina y como estaba que el tronco la máquina no podía pasar para acá y la máquina dijo una inga no le no le hacía nada nomás la paraba de manitas y no le hacía nada por eso le intentó sacarlos pero dijo que no pudo estaba feo aquí la verdad esta parte yo me acuerdo los troncos estaban los árboles estaban bien grandotes los árboles grandes grandes que estaban nomás los cortaron ni al ras de la tierra estaban aproximadamente más medio metro arriba un poquito menos de medio metro pero casi y ahí en el centro ya se la he hecho ir ahí en el centro si ya están bien hondo pero aquí todavía le falta amigos ya se va a acabar casi la camionetada de de leña que traje y ni a una así quiere miren aquí todavía está un poquito chipotudo es por eso que quiero tumbar esos troncos a ver si ya más o menos agarramos un nivel bien pueden ver todavía está este nivel todavía está boludo esas esquinas es por eso que queremos quiero este emparejar para no echarle mucha tierra al vecino acá porque pues saben que los andan molestando y tienen razón porque no tienen que cargarles tierra a sus a su propiedad o a su todo a su fence entonces como les comento ya después en su momento vamos a a este a poner fence de manera toda esta parte hasta allá pero por lo pronto aquí me tienen ya son las 11 de la noche 20 para las 11 y aquí estoy ya me ha costado un poco de trabajo muchos me han dicho que habíamos ocupado el no habíamos este pues si habíamos traído una máquina para molerlos de ahí de la un tipo pero la verdad yo ni sabía ni sabía que existían esas máquinas a veces está uno falta de información falta de contacto con la gente si no pues ya lo ya lo hubiera hecho creo que si es necesario lo hubiéramos hecho molido de pérdiz al ras de tierra y ya hubiéramos acabado con este chistecito que siempre dejan mucho trabajo más que nada desvelos cansancio pero bueno vamos a tratar de hacer lo posible para terminar con esto y ya aquí ya estamos con el día de noche aquí tenemos dentro de la piedra toda la piedra y bueno aquí vamos a emparejar una poquito porque se mira medio medio hondo nos vamos a traer toda esa tierra de aquel lado pero por lo pronto me da cuenta que son volcanes si es que les mandamos un saludo a toda nuestra gente que por ahí mira los vídeos sé que nos han criticado bastante o nos han diciendo muchas cosas pues buenas y malas pero en este caso le quiero mandar un saludo a toda nuestra gente que nos apoya en buen plan y a todas las que nos critica y las que nos dicen que estamos locos o que nos dicen que somos indios o que nos dicen que somos ignorantes está bien no se preocupen amigos ustedes pueden ser pueden este decirnos lo que ustedes quieran al final de cuentas nosotros sabemos que no somos así como pueden ver ahorita ya nada más les voy a mostrar lo que me queda de de leña y ya es poquita casi se anda acabando ya se anda acabando ya la leñita pero si no se acaba tengo que ir a traer otras trocadas de leña porque lo que quiero es acabar con eso viene ya no me queda esta poquita ya casi se anda acabando ya no creo que se vaya a acabar ya no me quedan unos palitos ahora sí ya a ver si logro bajar a poquito y si no pues lo que haya y aquí tenemos las plantas era todavía no los plantamos el arbolito y así ya va a estar grandecito nomás que lo traje hasta acá porque todavía no lo queremos poner porque todavía le llega lo caliente y de las de la lumbre saben que yo también no sabía cuánto cuestan las plantas pero ahora que me doy cuenta y se valorar y se valorar porque voy a valorar las plantitas porque a veces no las miran y las mira y se no les tomó una importancia pero ya cuando no las compra créanme que si es un buen de dinero que se gastan las personas que compran mucha planta los que tienen sus jardines bonito si este si es mi respeto mi respeto es para las personas porque gastan mucho dinero en plantas hay muchas casas que tienen muchas plantas rosales maravillas y bueno todo lo que viene siendo de plantas y uno dice hay qué bonito está pero no se imaginan ustedes que no gastaron cienes gastaron miles miles de dólares para poder tener esas casas o esas plantas tan bonitas en ese estado bien saludables y ahora lo que estoy haciendo yo para que también mostrarles un poquito cómo va a quedar el día de mañana este arbolito la verdad creo que se secó era no la pues primeramente por la lumbre se secó o qué ensayo que estos son bien necios son bien tercos todavía retoña se lo sacó de ahí bajo lo voy a trasplantar toda esa mira versión pero ya más adelantito voy a ver cómo lo voy a quitar de ahí ahorita vamos a enfocarnos en este jale para acabar con estos méndigos troncos que si me han dejado un dolor de cabeza por eso le eché otros troncos porque le he echado unos arriba pero no quería ahora le metí unos por arriba y unos por abajo para que si no quiere por un lado por otro corta le voy a arremar eso con la pala porque están alejando y entre más lejos estén menos posibilidades tienes de que tienen de que se quemen ahorita apenas para tener una unos ostioncitos unos elotitos ahí ponérselos a comerlos bien al gusto pero a esta hora ya no hambre ya no da hambre y luego ya me dicen que no estoy gordo estoy panzón entonces ya no debo de comer tanto tampoco así es que ahorita le voy a meterle más troncos voy a tener más y voy a esperar a ver qué hacen como amanecen mañana más que nada ya son las 11 casi y no quiero amanecerme aquí porque mañana tengo que hacer algunas otras cosas ya que anoche me dormí como a la una porque este estaba más grande y como traje la leña le eché toda la noche casi como hasta la una me metí y esto si me han dado un dolor de cabeza amigos pero yo siempre les muestro las cosas como las hago yo sé que no todas las cosas las hago bien hay unas cosas que las hago mal pero de igual manera soy soy ser humano y cometo errores y voy a seguir cometiendo y pero no por eso me pueden insultar groserías o majaderías pueden decirme pueden decirme cómo hacerle en lugar de que me critiquen bien feo pueden decirme cómo hacerle y así pues los que ya saben pues se puede decir que compartan su experiencia con uno y uno pues va a ir poniéndola en práctica para hacer mejor las cosas así es que creo que todos hemos pasado por momentos que no sabemos y siempre hay una persona que nos enseña entonces si alguien tiene un comentario bueno que me lo ponga y yo con gusto lo voy a poner en práctica y también nuestro amigo Juvencio Jiménez me dijo que me iba a ayudar a poner la fence bueno pues cuando guste que me eche una llamadita y si quiere venir pues estamos disponibles para que me eche la mano aquí yo como les comento yo no tengo dinero pero vamos a buscar la forma de darle para el refresco ahí a lo mejor como son profesionales pues ya quieren ganar bien y a lo mejor pues va a decir no pues no me conviene verdad pero pues yo pienso que hablando se entiende uno así es que amigo Juvencio ten el amigo el viejón el amigo Francisco lo era en algún momento dijo no si algún día tienes un trabajito como para una casa o de algo también si un día me quiere venir a ayudar pues nomás que se ponga de acuerdo conmigo que me llame y ya este yo le hago la invitación para decir no si pero me tienes que pagar pues buscaremos la forma de de pagarle algo verdad y también pues se trata de que uno le eche en la mano como les comento si se puede bien y si no también bien no por eso yo me voy a molestar sino que yo simplemente les estoy recordando sus palabras que en algún momento me dijeron y yo creo que ahora es cuando vamos a ponerlas en práctica en trabajo así es que viejón está invitado a que me ayude aquí a hacer la cerca o también vamos a poner aquí este yo no sé si me recomiendan poner un es un storage movible o de los que apenas venden o hacer uno aquí ya con base de cemento no sé cuál sea mejor pero si alguien está por allí y sabe me puede decir cómo sale mejor poner la base de cemento aquí o traer uno de los que venden como en los como en hondipo o en algunas otras agencias o compañías porque eso lo quiero poner en esta parte por eso quiero quemar este tronco porque lo voy a poner más o menos como hay un llegar a la cámara hacia acá uno más o menos de unos de unos 10 10 por 8 o 10 por 10 o algo así porque creo que ya de 12 ya ocupan este se puede que ocupan un permiso no sé no sé exactamente es lo que me había comentado Nain que me hagan un presupuesto y Nain pues ahorita él anda bien ocupado porque tiene otros proyectos más grandes y él dijo no pues yo te lo pudiera hacer pero tengo unos proyectos unas casas que hacer y la verdad anda un poquito ocupado si no o si te quieres esperar para cuando tengas una chance yo te lo hago pero sabemos que si no lo hace uno luego viene la lluvia viene el frío nuevamente y si uno hace y decidia pues ahí se queda nomás el trabajo ahí como medio abandonado entonces aunque sea despacito pero hay que ir haciéndolo y ya les digo amigos entonces si me gustaría que me echaran la mano en buen plan no este no quiero ser abusivo ni quiero ser este ni quiero estarle chillando ahí a la gente pero yo pienso que solamente les estoy recordando un poquito de lo que me dijeron verdad si se puede bien y si no se puede tomos bien y todos modos son y serán bien recibidos aquí en su humilde casa que que aquí la familia vagante les ofrece quiero mandar un saludo para todos los suscriptores que nos miran para todos los que nos han dejado su like los que nos han comentado los que han compartido los que se han suscrito por primera vez un saludo los que ya están suscritos pues los invitamos a que sigan mirando los videos y les vamos a seguir mostrando más adelante cómo vamos a trabajar con Alejandra cómo vamos a cosechar manzanas cómo vamos a cosechar cherries cómo vamos a cosechar todo lo que viene siendo se puede decir las las frutas los cultivos aquí en Washington así es que amigazos con todo respeto yo les mando un saludo y un fuerte abrazo a todas las las personas a todas las familias a todos los niños todas las niñas todas las abuelitas los abuelitos a los enfermitos a los enfermitos a los que se encuentran encarcelados que ojalá y pronto tengan su libertad y puedan pasársela con sus hijos no me puedo enfocar porque no tiene caso estoy está oscuro está oscuro está oscuro y no se mira nada me dijera mi alvarito está oscuro está oscuro hoy no está aquí porque se está bañando el carajo se está bañando y ahorita me encuentro aquí con soledad con soledad miren tenemos un pedregalal creo que que me recomiendan amigos quiero echar toda esta piedra a los hoyos quiero echar toda esta piedra a los hoyos pero no sé si sean conveniente o no que piensan ustedes que saben de construcción ustedes que saben de estos trabajos pesados que me sugieren que ponga esta piedra en los hoyos o que la la saque de la de allí y la ponga en las orillas de la la del terreno acá también tenemos más piedra por este lado también tenemos más tierra vamos a limpiar ese pasto y bueno ahí estamos teniendo más trabajito amigos como les comento aquí tienen su humilde casa de verdad yo estoy contento con toda nuestra gente que nos apoya también abone estos a estas plantitas tenaban estaban medias enfermas pero ya les dio una buena chapulia poniada ya se alivianaron miren eso ya tienen hartos camotes y estuvimos mirando que en las florerías donde fuimos cada brotito de cada plantita vale ocho nueve dólares vale nueve dólares cada botón de eso y nosotros las plantamos ya de a puño le estaba comentando con alejandra que ya para la próxima temporada vamos a sacarlos y vamos a hacer plantitas de a uno o de a dos porque de a puño creo que hasta se van a quebrar y la ruda también ya pegó ya está bien bonita aquí miren y como y este si le no sé que le hizo daño yo creo que le hizo daño el calor de la el calor del del de la lumbre se puso amarillo así no está seco pero si se puso medio amarillo le eché una abonada a ver qué hace que dice miren le eché una abonada pero no se reí de todo pero así es amigos yo le voy a seguir meneando aquí en las brasas para que siga haciendo su trabajo la lumbre le voy a echar más pestilado porque aquí se apagó le voy a echar y ahorita les muestro les muestro a ver si va a ir cómo va a estar avanzando este trabajo miren ya le eché más lumbre para este trabajo ya parece que va a agarrar los troncos que le puse arriba pues ojalá y ya agarren para que ahí despacito vayan acabándose porque si no me puedo acabar toda la leña que ya hay en el rancho y no va este no va a quedar a gusto no se van a terminar ojalá y si porque el centro el centro si ya no quiere caminar nada para abajo ese si está bien duro o está verde yo no sé pero para abajo si no quiere nada así es que ni modo amigos no es nada fácil ahí está miren le echamos más guerra aquí miren cómo está el lumbre salió pero carajo dijera mi abuelo lo bueno es que yo traje mi pico ya mañana le voy a meter una zurra por todas las orillas para ver le voy a redombar tierra para adentro y escarbarlo por la orilla para ver cómo queda ya no quiere está bien está bien macizo miren nomás bueno paisanos me voy a despedir porque tengo que seguirle meneando aquí que Dios los bendiga siempre en esta noche y todas las noches todos los días tengan un bonito amanecer yo me voy a quedar un rato aquí esperando la lumbre que se baje un poco y ya voy a dejar los troncos nomás con la pura brasa para que se sigan quemando solos a ver mañana a ver cómo cómo van a seguir el de para allá también ya no es de la pura punta pueden observar que ya de que lado ya también ya es poco lo que le queda yo creo que si ya con un guamazo ahí con un machete un hacha yo creo que ya así es que ahí nos miramos pronto amigos bendiciones para todos y ahí estamos con la familia vagante y a todos los suscriptores les mandamos saludos saludos para todos aquí me encuentro con la inara miren ahora las hacía caminar acá a pasear y también si hay algo o la planta y miren este ale anoche estaba comentando que me estuve hasta las 12 ya llevo dos noches pero ahorita ahí está bien a la bebé para que corre a él y no le caiga ceniza pero hoy estoy con alejandra miren y es lo que yo quiero que le bajarle todo el bordo y mañana al rato lo voy a poner por este lado no decía no todo es un trabajo hay que serlo hay que rellenarlo ahora lo que sí es ya es ya es ya ese nivel está bien y lo que sí creo que le vamos a poner piedras este mira cómo quedó era wow me sorprendí lo que sí me falta es de este lado miren todavía está caliente era todavía está caliente me sorprendió porque aquel lado tenía una cabeza muy grande esta parte tenía una cabeza muy grande y ya se anda acabando no pensé este como sea no viendo más lo corte con el cerrucho y ya queda le cargué más lumbre anoche para este lado y todavía está ahí se siente bien caliente todavía mira todavía está bien caliente desde acá y para allá a 90 hoy va a estar a 90 grados y nosotros aquí y esta pícate esta yo pensé que nos iba a quemar y ya se desprendió hasta de la tierra esta parte de la que sí me ha costado mucho bajar a esta pero ahí va despacito yo creo ahorita con el sol esa raíz esa que está parada como me ha costado trabajo esa que está saliendo humo esa ya no es raíz esa va a costar de arrimarla con la pala para este lado a ver si la puedes arrimar para que la arrimes a la cabeza se enoja se nos baja la que baja de la gorra la ay 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 le digo ponle el sombrero ese más abajo porque si ya no es tronco arrimas y lo más para allá no así ya no ya no le pegues porque si no se le cae la brasa arrimas de la paella nada más y yo quiero que la andale ahí 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 en la pata no me ha volteado para arriba porque se está quemando para que siga está difícil por eso me la paso yo aquí en la noche no y ahorita no es nada en la noche un brazal brazalerío que hay ni cómo acercarse solamente quiere quedarse ahí verdad si por si le hubiera escargado la patita y se lo hubiera arrimado ahí ándale ahí no está ve por tu hermano que se venga nejo córrele porque nos van a ayudar a hacer otras cosas ahorita ándale ahí pónselo para que le siga pegándolo caliente y siga quemándose si no hay al rato por corta va a estar bien caliente ahorita es muy difícil de que se apague se siente el caliente por la se siente ahorita ahorita se siente el caliente por el lomo y por la panza porque está bien caliente el sol caliente por eso decidimos salir para acá que le pegue el sol a la inara así amanecieron los troncos después de que anoche me meté una buena desvelada dale dale yo creo que ah no ya me metí para adentro dijo que todo ya se había dormido un rato pero me desperté porque como me acosté y no agarré cobija y no le dio una mamila a inara antes de dormirse si es cierto y necesita comer una mamila antes de que se va a dormir para que así no se levante toda la noche porque si no le doy se está levantando frecuentemente ajá esta es la que no se extinga brazos tú crees que tenga brazos esta orilla si era esto siente que sí no que voy a tocar yo o si tiene a lo mejor si tiene mucha pero les da una vida ahí deja la señora así corta con el aire con el aire y va a soplarle y va a este no pues que ellos dijeran por ahí soy de rancho mira ahora si ya con eso automáticamente ya va a tener cerca es la más lumbre si yo creo que se está quemando despacio yo creo a ver déjame ver si si ahí le voy a salvar todo lo que es por dentro y le voy a meter unos cuantos troncos ajá pero ya con el pico por esto es el pico hay mucho trabajo porque que quede el ras como de ese y ya no pasa nada era como de aquel si ese ya todo ya no, ya no tanto no ya no ya lo saco ya no sé entonces ahorita nos vamos a seguir haciendo otras cosas pues allá tenemos a Inyo también saludos Inyo saludos ¿cómo te sientes viejo? bien ¿bien perrón? sí ahora ya tienes tu cancha de fútbol mira no me vayan a quebrar una ventana sabes que es lo que bueno ahorita vamos a seguirles aquí tenemos a Inara se las presento A Inara yo también me salí a ver el sol el humo vámonos para allá porque está pegando mucho humo vámonos vámonos porque ya está saliendo humo vámonos bueno paisanos vamos a ir a hacer nuestros trabajos aquí ya ahorita ya vienen los chamacos para que nos vayan ayudando así que este si ya quedó bien profundo mira ese si ya ahorita lo vamos a tapar de piedras yo creo ¿no Alejandra? sí ese se fue para abajo y creo que todo está creo que todo se está quemando ¿ese Alejandra? no si a veces le pica uno y todavía va saliendo humo ya está bien hondo se fue para abajo yo pensé que así se iba a ir este pero este ya este no se acabó el alrededor porque todavía tenía tierra y verde y el hueco estaba seco pero mira para abajo pero este ha de cuenta que le he hecho una le puedo llenar todo lo que es esa base de brasas y ha de cuenta que es cemento no le hace nada es muy macizo no le hay que dejarlo así que tiene brasitas que si está así ya el rato lo vamos a cubrir bien para que ahorita como tiene caliente no yo lo hago con ello vamos a poner a ello que haga sus músculos yo lo abro por eso me quería comprar una hacha para bajarla con la hacha ay con razón ya se enojó bueno nos despidemos amigos nos despidemos y nos miraremos pronto ahorita vamos a plantar las flores ok nos vemos en el video de las flores nos vemos amigos diles la bye mami diles la bye cuando el agua se ira cuando el agua se ira va bien bye bye la gente que sea la que está despidiendo hasta luego no 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 no